¿Qué es lo primero que podríamos decir en relación a la música y a la memoria colectiva es que no existe memoria colectiva sin música? Es decir, en la construcción de los recuerdos, de lo que han sido situaciones que nos han unido como colectivo, cuando no hay música, es una de las cosas a las que se apunta. Es decir, todo recuerdo que tenemos en sociedad, porque la música también es un cohesor social, todos los recuerdos que tenemos tienen sonido, incluso a las víctimas, por ejemplo, del holocausto. La falta de música es una cosa que mencionaban después de la tragedia, los que quedaron vivos. Entonces, la cuestión de la cohesión social a través de la música es tan, tan, tan importante que los grandes acontecimientos en nuestra vida, tanto individuales como en sociedad, entendemos sociedad al grupo al que perteneces, con el que también te identificas a través de la música, tu familia, tu círculo más inmediato. Todos esos recuerdos tienen una banda sonora, ya sean acontecimientos del ámbito privado, acontecimientos sociales, como pueden ser revueltas, movilizaciones, reivindicaciones, celebraciones, liturgia, es decir, no hay ningún espacio, no se conoce ninguna cultura en la cual el espacio social y colectivo no esté acompañada de música y de danza. Son las tres cosas que tenemos en común con todos los pueblos y todas las sociedades. No existe sociedad sin lenguaje, sin música y sin danza. Con lo cual, el retrato, nuestra memoria individual y colectiva, como decía, siempre tiene una banda sonora. ¿Por qué? Porque la música son emociones, sobre todo es un sentimiento, una emoción y una forma de conectar con los demás y de crear lo que sería el tejido que nos une, parte del tejido que nos une tiene que ver con la música que compartimos. Pongamos, por ejemplo, las celebraciones litúrgicas de cualquier cultura. Hay una banda sonora que por lo general tiene que ver con la manifestación en forma de música que ese pueblo o esa cultura decida en ese momento que es la que representa lo que están haciendo. Con lo cual, como decía, no hay ningún momento en lo que construimos conjuntamente que no esté asociado al sonido, a lo sónico, a lo sonoro. Sea bien por la construcción musical o bien por los sonidos que se den en ese momento. Entonces, la importancia de la música en lo social tiene que ver con algo que para mí es clave. La música es la única forma de identidad que construye puentes. Cualquier otra manifestación identitaria te separa respecto a los demás. Pero sin embargo, la música es un instrumento, una herramienta y una forma de estar que implica coordinación, organización, cooperación y creación conjunta, porque la creatividad, tanto la creatividad como el disfrute de la música, sea individual o conjuntamente, crea esos puentes. Por eso me parece tan importante el estudiar, el mirar a las situaciones históricas o a las situaciones individuales poniendo la música como contexto. Porque son situaciones en las que las personas están obligadas a entenderse, están obligadas a coordinarse y de alguna manera a llegar a un consenso. La música es una forma de consenso y quizá una de las cuestiones que me parece más interesante es que todo esto me ha llegado a la conclusión, me ha llegado a pensar en la conclusión de que la música es una forma de amor. La música es amor y por eso la cohesión que se crea a través del acto, del hecho musical es mayor que cualquier otra. Los lazos que se crean a través de la música son más profundos que los lazos, por ejemplo, que se crean con las religiones. Porque la religión tiene que ver con la fe y tiene que ver con un acto mental, pero la música tiene que ver con las emociones. La charla musicalizada de hoy va un poco por ahí. Vamos a hablar de que todo eso lo que me hace concluir es que la música es una forma de verdad o si es que la verdad existe. Lo que sí que es cierto es que es la manifestación honesta de nuestras emociones y no hay nada que evoque tanto a tus sentimientos y que apele tanto como la música. Ninguna manifestación ni artística. Creo que solo es comparable a los sonidos de la naturaleza. Con lo cual es todavía más fascinante porque no la podemos tocar y no la podemos ver, pero sin embargo es lo que más atraviesa tu sentimiento. Y si entendemos que la verdad de cada una procede de lo que sentimos y de lo que nos emociona, pues la música es la responsable de todo eso.